Cuya y siempre con amor ¡Suscríbete al canal! La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar En mi casa, otro va a gobernar En mi cama, otro se va a acostar Y mi coche, otro va a manejar Mi platita, otro lo va a gastar En mi velorio, los oradores Les dirán que yo era un hombre ejemplar Todos los curiosos, te han de acompañar Los hipócritas, en mi tumba de llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar La vida es una sola, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar En mi casa, tengo que disfrutar En mi casa, otro va a gobernar Todos los curiosos, todos los curiosos, te han de acompañar Los hipócritas, los hipócritas Los hipócritas, en mi tumba de llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!